hola, buenas tardes hola, buenas tardes ¿cómo estás? bien, bien bien bien, bien bien, bien ok, vamos a empezar vamos entonces primero con las asistencias ustedes saben, ¿verdad? ahora vamos a empezar por acá vamos a ver Abiel Salomón Luna present you, ok Abner Adoni Molina hola pregunta Abner no ok Ana Beatriz Pineda no ok Diego Nicolás Pimentel ok Guadalupe del Carmen Silva Herbert Giovanni Menjivar present thank you Hugo Omar Fuentes he's late Iris Cristela Saldaña Irma Estefany Carranza José Luis Méndez José Luis Méndez ok Jocelyn Selene Beltrán present thank you José Alejandro Fuentes ok José Alejandro Fuentes Juan José Herrera present thank you no quieren trabajar Karen Leticia Garzones present thank you Natalia Carolina González no, he's not here Rodolfo Antonio Inglés ok Saray Guadalupe Amaya present thank you Tania Sarayma Sariego Tatiana Gisela Acevedo hi Sam thank you Verónica Lissette Rivas Sara Verónica Rodríguez Carlos Balmore Pinzón ok very good nice bueno primero los quiero felicitar por las calificaciones que estaba revisando esta mañana las tareas super bien solamente tengo un par de personas que todavía me deben un par de tareas pero ya sé que ya están trabajando en ello ya vamos a poner eso al día los felicito y sigamos con ese ritmo ok let's begin today we are going to practice with the simple present tense and we are going to use different action words action words is the same as verbs ok let's think about actions activities we can say write give me more run run yes walk walk yes sleep sleep oh yeah yes uh-huh more talk talk very good jump jump yes give me more swim swim ok ok now we are going to classify activities and let's say when you are at home cuando están en la casa you have chores chores son actividades en la casa que hay que hacerla por ejemplo barrer trapear limpiar cocinar hay que hacerlo ahora cuando estamos en el trabajo nosotros tenemos ciertas actividades que hay que hacerlas y estas son duties lo tengo en el chat se los estoy poniendo en el chat entonces nos vamos a concentrar en duties en este momento nos vamos a concentrar en las actividades que hacemos en el trabajo independientemente de la profesión que sea entonces lo voy a mandar a los breakout rooms y lo que necesito es que ustedes hagan un brainstorming una lluvia de ideas y hagan una lista de verbos de actividades que se hacen en el trabajo en las diferentes ocupaciones no se concentren solo en las que ya vimos sino que pensemos en actividades que se hacen en el trabajo por ejemplo for example right 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 yes another one no necesariamente tiene que ser una palabra puede ser una frase que describa que describa la actividad exactamente organize meetings give me more for example produce producir produce very good yes produce of course ok drive 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 yes sure of course muy bien eso es lo que haremos vamos a ver las listas que ustedes van a preparar porque son los verbos que vamos a ocupar en la clase de hoy recuerden que esta noche vamos a practicar como construir oraciones afirmativas y negativas pero usando verbos diferentes del verbo to be ok así es que ya vamos avanzando señores ya ven verdad que vamos avanzando vamos a ver vamos a crear los grupos muy bien a ver aquí ok ok I sent you the invitations please click on join click on join nice click on join hola hola teacher al principio no me estaba conectando pero como a las 8 o 4 me conecté muy bien muy bien welcome si ya le llegó la invitación ya le llegó la invitación todavía no o sea me llegó pero se me desapareció ok ahorita yo se le envío nuevamente con mucho gusto ahí está gracias ok ay se me perdió otra vez presiona la pantalla veamos acá está gracias ok Ana Beatriz me escucha Ana Beatriz me escucha le voy a enviar la invitación nuevamente ok ahí está creo que creo que lo común para todos es que tenemos que marcar en el trabajo ok lo primero lo primero how do you say a ver no idea no he don't have idea ok ahora ya los marcadores no son como antes que usted metía una tarjetita ahora es más con el dedo entonces aquí usted dice cuando entra usted clock in ahí está ya en el chat y cuando usted marca la salida usted pone clock out clock out yes ok eso es lo primerito si es lo primero si no no paga no descuentes y lo segundo y lo segundo organizar el trabajo ajá encender la computadora encender la computadora make some coffee correcto si no no despierto ok teacher yes yo tenía una consulta y este es mi primer día de clases ok tania welcome mire que alegría que pues usted ya está acá con nosotros tiene el manual ha podido entrar a la plataforma cuénteme cómo le vamos a ayudar pues ahorita solo he podido entrar a la a zoom a la clase que estamos ahorita pero a la plataforma no y a la al grupo de whatsapp si ya está en el grupo de whatsapp si si ahí sí muy bien voy a reenviar en este momento el manual en el grupo de whatsapp para que pues usted lo pueda tener a mano verdad y mañana a primera hora se le puede llamar por teléfono en la mañana no hasta las doce y media salgo a la hora de mi almuerzo doce treinta a esa hora le voy a pedir a jose orellana quien es el el gestor asignado a nuestro grupo que le llame para que le apoye con la activación y para que usted pueda ingresar a la plataforma y pueda ponerse al día con las tareas pendientes ¿te parece? ¿está bien? muy bien ahorita sí ahorita yo voy a a reenviar el libro hoy y para mientras se incorpora la práctica ok pero estamos practicando ¿verdad? ok ¿qué palabras tienen ustedes ahorita? yo ahorita llevo validate check negotiation my management yo llevo digitized document archive documents code products que es cotizar productos y receive calls que es recibir llamadas y ¿qué otra? no se me ocurre pues yo ahorita no llevo ninguna porque la realidad no entiendo que es lo que están haciendo ahorita es mi primer solo hay que poner verbos de lo que usted hace en su clean clean sway cut era la otra que teníamos ¿verdad? design clean es aquí se excluyente que hey will como soldar no sé cómo se escribe yo lo tengo como doble de él de exactamente will well 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 i say say well yes thank you teacher okay cuantas cuantas era teacher todas las que puedan okay explicar o exponer yes teacher yes how do you prefer to be called teacher is fine i mean no teacher is fine okay yeah okay mrs mendes o miss miss elena miss elena yeah sounds more familiar okay thank you okay thank you okay okay que otro compañeros print como y imprimir are we practicing okay okay están haciendo lo individual primero y luego lo van a ver y ahorita ya lo dijimos más o menos en que trabajamos y cuáles son las actividades que revisamos okay ahorita lo estamos buscando en inglés okay 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 administrar y en el mismo lugar pues no sé si me escuchan hola 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 Ok, estamos listos. Sí, estamos listos, más que listos, sé que. Díganme verbos, vamos a ver. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a escribirlos en el chat porque quiero verificar la escritura también. Ok, clic. Ok. And send email. Ok. Ok. Paint, archive documents, answer, send email. ¿Vamos a hacer una pausa ahí? Send email, turn on the computer. Very good. Send email is perfect. Pero aquí tenemos dos. Vamos a aprovechar dos. Send email es cuando usted lo envía. Usted hace su correo y usted lo envía. Ahora, cuando usted va a responder un correo que ha recibido, usted no dice answer. ¿Verdad? Usted dice reply, ahí se lo pone. Entonces, usted está respondiendo el correo, pero es reply. En inglés tenemos unos verbos que son bien específicos. En español usamos el mismo, contestar, ¿verdad? O, por ejemplo, usamos, nosotros para decir, usar la computadora o usar una blusa. En inglés nosotros ponemos use the computer o ponemos wear a blouse. Son dos. Algo bien específico. Vamos a ver. Vamos. Sigo viendo lo que han enviado acá. Negotiate. Negotiation es ya la negociación. El verbo como tal. Negotiate. Aquí se los pongo. Ok. Vamos entonces. Seguimos. Repair. Drink coffee. Muy bien. Muy importante. Coffee. Doble F y doble E. Muy bien. Receive. Calls. Very good. Write. Drive. Repair. Answer. Explain. Cut. Design. Design. La G va antes de la N. Vamos a ver. Clean. Paint. Weld. Print. Type. Eraser. Speak. Here. Very good. Swip. Ajá. Sí. Barremos en la oficina, ¿verdad? Design. Muy bien. Explain. Pack off. Type. Promote. Clean. Drink coffee. Very good. Ya lo corregimos ahí. Quote. Muy bien. Cotizar los productos. Erase. Speak. Super nice. Write. Answer the phone. Super nice. Miren. Me ganaron. Yo les tenía una listita como de cinco nada más. Ok. Very good. Vámonos entonces al libro. Primero. Vamos a trabajar estos primeros conceptos. Y después nos vamos ya a lo que es la estructura. Ok. Ya hicimos este. Miren. Brainstorm about job positions at your workplace and safety activities. You do that. Very good. Now in number two, vamos a ver, tenemos a six different positions. Let's listen and repeat. First one is bookkeeper. Can you please? Bookkeeper. 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 Very good. Bookkeeper. Financial analyst. Financial. Financial analyst. Financial analyst. Very good. Human resource specialist. Human resource specialist. Human resource specialist. es resource human resource specialist digital marketing manager a ver esta te está en medio de vocales entonces la sonido es era digital marketing manager software engineer software engineer software engineer software engineer software engineer Muy bien. Ahora fíjese, nos vamos ya a lo que es la definición de la posición laboral. Y vamos a ver, number one, keep track of the financial accounts of companies. Let's repeat, keep track of the financial accounts of companies. Vamos a decirlo unido, keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Okay, number two, help people in businesses manage their finances. Help, business, management, management, finance, finance. Muy bien. Very good. Fíjese bien, aquí es bien fácil que nos confundamos porque estamos familiarizados a manager. Pero manager es la persona. Manage es la actividad. Por ejemplo, yo le digo, los que terminan en ER muchas veces es la persona que hace esa actividad. Por ejemplo, estamos en el chat y usted sabe que garden es jardín y gardener es jardinero. Miren, miren, al nombre garden le hemos agregado ER y ya tenemos a nuestro jardinero. Fíjese bien, teach es la actividad de enseñar. Pero si yo le agrego ER, teacher es la persona que enseña. Manage es la actividad, ¿verdad? Ahora, manager ya es la persona que administra. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Yes. Okay, very good. So, help people in businesses manage their finances. Can you please? Help people in businesses manage their finances. Very good. Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Vamos despacio. Know the policies. Know the policies. ¿Qué son policies? ¿Qué son policies? Policías. Políticas. 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 Políticas, lineamientos. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Know the policies and regulations. Regulations. y regulaciones involucradas en el manejo de los empleados de los empleados de empleados muy bien fíjese bien estamos ahorita iniciando estamos en básico uno si lo que vamos a tratar es de concentrarnos en la forma correcta de pronunciar más adelante vamos a enfatizar en la velocidad pero ahorita lo que necesitamos es afianzar bien que estamos pronunciando correctamente así lo hagamos en cámara lenta no se preocupe este es nuestro laboratorio en donde practicamos pero ya usted sabe ok vamos entonces porque esta es larga otra vez no de policies and regulations involved in the management of employees beautiful yes beautiful super nice number four fíjese bien number four create an advertise que es al verdad y al principio consejo aquí es publicitar y crear y publicitar que creen en adversarios de company over the social media nos vamos fijando en el contexto en la idea general una recomendación no vamos a traducir palabra por palabra sino que vamos a empezar a tomar la idea de la oración porque si no nos vamos y nos vamos a estancar porque la idea no es comparar el inglés con el español español es una cosa inglesa ok ok vamos a ver creen en advertais de company over the social media social media very good cómo se pronuncia esta palabra la que está en el chat que trabajamos mucho con sonidos cuando el primer sonido de la primera de la siguiente palabra es un sonido vocal, por ejemplo, ocean, como se los he puesto ahí, entonces esta palabrita se pronuncia the, the ocean, the orange, the elephant, pero el primer sonido a continuación es una vocal. Ahora bien, cuando el siguiente sonido es un sonido consonante, usted lo puede pronunciar the, or the, normalmente es the, the book, ¿verdad? Pero en algunas regiones de ciertos, en algunas áreas puede que suene más como the, the. Ahora, pero eso es como el criterio general, the vowel, the ocean, the elephant, no va a decir the book, the ocean, y the, or the, the, cuando el sonido es consonante, the book, ¿ok? Ok, entonces vamos acá. Create and advertise the company over the social media. Let's repeat. Create media, 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 ok, good, media, very good. Number five, help people and companies against financial loss and manage risks. Ok, vamos a ver, aquí tenemos un par de palabritas que son un poco, un poco complicadas, pero ya unas dos veces la repiten y ya. Vamos a ver, acá vamos con la primera. En singular estamos hablando de risk, eso es en singular. Y la última suena, el último sonido es risk, suena. Ahora, acá tenemos un plural, entonces usted va a ser después del, va a ser el, y usted dice risk. Vamos a hacerlo despacio. Risk. A ver, a ver, ayúdenme en este momento. Vamos a hacer esto despacio. Miren, risk, los tres sonidos. A ver, los quiero escuchar. Risk, muy bien, muy bien, muy bien. Concéntrense en los sonidos, olvídense de las letras escritas. Los sonidos RISK 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 Ok ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido Lo mismo, ya lo pueden hacer pero lo vamos a hacer más rápido RISK 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 Muy bien, muy bien A ver, más rápido RISK 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 Vamos a ver, vamos a hacer otra práctica mire, vamos a hacer, esto es muy importante Tenemos el verbo preguntar está aquí en el chat RISK 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 Volvemos acá. Muy bien, muy bien. Mira, nosotros tenemos un hábito cuando hablamos el español. Nosotros, no les sabría decir si solo los salvadoreños, pero nosotros sí lo tenemos. Y es que tendemos a no pronunciar la última letra. Dejamos como iniciada la palabra. Entonces, eso es algo que tenemos que batallar en inglés. Por ejemplo, ayer yo les estaba insistiendo en name, porque tendemos a dejarlo como name. Y ya estuvo. Yo dije nombre y name. Name. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Tenemos que pronunciarlo. Risks. 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 Entonces, vamos a tener ese cuidado. Vamos a ver. Help people and companies. Help people and money and companies against financial laws. Engage financial laws. Repítanme esta palabrita. Financial. 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 No es sí. No es sí. Financial. Financial. Aquí venimos con una palabra compuesta, porque ya está. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir tenis? ¿Qué es tenis? ¿Qué es tenis? Tenis. Tenis. ¿Qué es tenis? Juegos. Puede ser un deporte, ¿verdad? Ajá. Y si yo le digo tenis shoes. Zapatos de tenis. Muy bien. Estamos hablando de los zapatos deportivos. Ya son palabras compuestas que cambian el significado. Entonces, aquí mire, financial es una cosa, pero yo estoy diciendo financial laws, pérdidas financieras. Pérdidas financieras. Ya es más específico el significado. Entonces, help people and companies against, ayudarle a las personas y a las compañías en contra, ¿verdad? O, o contra el, la pérdida financiera en manage risks y administrar risks. ¿Qué cosa? Riesgos. 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 Muy bien. Entonces, si ve cómo vamos tomando la idea, ¿verdad? Dígame. ¿Qué es el against? Against es en contra. Against es en contra de, o sea, como luchar en contra de la pérdida financiera y, 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 y ayudarle en el manejo de riesgos. Oh, gracias. Leámoslo la última vez. Help people and companies against financial laws and manage risks. Please. Help people and companies against financial laws and manage risks. And manage risks. Manage risks. 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 Beautiful. Yes, yes, yes. Risks. Good, good. Okay. Number six. Design and develop different softwares. Design and develop different softwares. Yes. Esa es la más fácil, ¿verdad? Design and develop different softwares. Design and develop different softwares. Very good. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, señores? Yes. Vamos a practicar. Mira lo que van a hacer. Lo voy a enviar a los breakout rooms. No, ya lo vamos a hacer en inglés. I will send you to the breakout rooms and you will match the names of these occupations to the definitions, to the corresponding definition. So, you are going to identify which position corresponds to the definition. Are we clear? Yes. 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 Are we okay? Okay. ¿Estamos claros todos lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Very good. Okay. Muy bien. Entonces, estamos en la página page 19, exercise 2. Let's go. Let's go to the breakout rooms. Vamos a ver acá. Okay. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Good, good. Very good. Ana Beatriz. 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 Ayuda a la gente y a los negocios con sus finanzas a manejar las finanzas debe ser la B el B creo que sería en el 5 en el 5 no, porque de riesgos tiene que ser el agente de seguros la E insurance insurance no es agente de seguridad insurance agente de seguros ajá ajá yo creo que es un agente de seguros como la persona que en cual en la 2 no, que no escuché la que es la A no sé que es eso es contador contador entonces la A tendría que ser en la 2 para creer ajá porque habla de finanzas habría que ver la que nos queda son insurance agent bookkeeper y financial analyst muy bien qué es bookkeeper no sabemos contador 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 interesante contador es un trabajo relacionado a los procesos contables porque tenemos accountant como contador pero también bookkeeper es como como un auxiliar digamos que se encarga de llevar los libros y todo todo ese trabajo ok insurance agent es como agente de seguro exactamente eso es ok entonces la que sería la 5 la no yo creería que la sería 5 cuál cuál la 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 no creo que sea la palabra que no pongamos no sé cómo organizar como el segundo él organizar ajá si gustas así así para hacer ajá va la primera sería organizar ajá en la siguiente sería como la rama lo que haces en tu trabajo hay bueno promocionar tengo una consulta en promocionar deletreado es p r o m o t e se escribe así verdad promocionar promocionar deletrémelo de nuevo por favor p r o m o sea la deletreada en inglés ajá sí ahí entonces no sé tengo dudas yo también sobre eso a ver vamos a ver pronunci aquí está advertize en el chat se lo puse advertize ese es promocionar sí sí y cuando ponen con el tú cómo así cuál advertize advertize ajá ah usted dice advertisement advertisement ese es ya como como la comunicación para promocionar como el anuncio y dámoslo así are we okay yes yes ok ok me lo llevo vamos a verificar we are back I guess you are done Ready? Ready Yes Good, good Ok, ya está midiendo a los demás Y nos vamos a ir entonces a verificar Teacher Yes Una consulta en el literal ¿Cómo se pronuncia eso? El bookkeeper Bookkeeper Ah, ok Bookkeeper, very good Ready? Thanks You're welcome Ok, vamos a ver Vamos a comparar primero Y luego verificamos Acá está, mire Number one That's bookkeeper Que es la persona que se relaciona Hacer trabajos como contable, ¿verdad? Number two Financial analyst Number three Human resource specialist Number four Digital marketing manager Number five Insurance agent And number six Software engineer ¿Estamos bien con esta lista? Yes 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 Everybody Yes 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 Yes, teacher Ok, great Very good Super nice Muy bien, señores Mira, voy a llevar un poquito A la carrerita Porque tenemos muchas cosas que hacer Next Number three You will choose Four job positions From the previous exercise We have bookkeeper We have financial analyst But you will select four And you will write the person's name on that position here So you write here So you write here the job positions And then a name Use your imagination Bookkeeper Shakira Inés Ok Financial analyst Chayanne I don't know Whatever Ok You use your imagination And then write other tasks that they do Esto es lo que me interesa Que usted va a escribir aquí actividades específicas De las posiciones laborales que usted escoja Ok Unas ¿Qué? Dos, tres Está bien para cada una de estas Are we ok? Yes Is it clear? Yes We're ok Nice Very good So let's go back We are going to practice We are on page 19 Exercise 3 Ok Y como son mis consentidos Si quieren pongan Ocupaciones diferentes Que no están en el ejercicio anterior Lo que necesito es que lo practiquen Ok So I sent you the invitations Please click on join Good Good Click on join Good Very good Very good Good So let's go Gracias. 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 Rodolfo, you're a pilot. Very good. I like that. Yes. It was my dream. Oh, my God. Okay. Nice. Repeat, please. Revisar maquinaria. Review. Check. 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 Check engines, por ejemplo. Revisar los motores. Machine. Check machines. Yes. Spell, please. Spell. Okay. Engines. There you go. E. N. G. I. N. N. E. Only one. Oh, okay. Yes. Only one. Check. Check it with C. H. E. C. K. E. 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 Okay. Yes. Check is okay. But engines. E. N. G. E. E. You are missing one. N. Machine. You are missing one letter N. Engines. After the I. Engines. I. N. N. No, that's fine. Okay. Nice. Very good. Machine. Yes. Check engines or check machines. Yes. Check engines or check machines. Check. Check or complete a bit of a teacher or agenda. Yes. Could be an agenda. But that is a specific word. Let me double check. Oh, okay. Hello. Profession. And. Jocelyn. Your position. Jocelyn. Your position, Jocelyn. Is mute. No la escuchamos a Jocelyn. Perdón, no había puesto el micrófono. Okay. Bookkeeper. No worry. Okay. Repeat, please. Eh. Repeat, please. Bookkeeper. Book. Ah, okay. Book. Oh, okay. OK, there you go. Keep it. Binacle. Bitácora. Ok. Otras tareas serían... Quiero ver... ¿Cómo se escribe campaña? ¿Campaña? Ah, campaign, OK. ¿Cómo se escribe eso como marketing? Ajá, yes. Aquí está campaña, campaign. Yes, you can say, like, marketing. Respecto al job positions... Yes. Quiero poner que, digamos, alguien es notificador o notificadora. Notificador. ¿Me está hablando como de un juzgado? Como en un juzgado, exacto. Veamos. Let's double check. Tendría que ser... Permítame. Podría usar... Podría usar... Informer o podría usar advisor. Yo me voy con la segunda. Advisor. OK. Gracias. ¿Cuánto nos falta? Pero en la última no. ¿En la última estamos? Sí. OK. Un ratito más entonces. ¿Ya me gusta? Bueno. Bueno. Bueno, voy a ir llevando ya Bueno, voy a ir yo Vamos primero a la asistencia rapidísimo Y luego nos vamos a verificar Lo que tenemos, ok Gracias Abiel Salomón Luna Present Present Abiel Present Si me pueden escuchar Yes, yes, yes Él también Y ya le escuchamos que dijo present Pero yo a ustedes No, vamos Present Gabriel Salomón Luna Present No escucha de ti Todos te oímos menos de ella Ya dijo present Hola, hola Escribile Ok, thank you Abner Adoni Creo que no nos escucha Creo que no Vamos a ver cómo hacemos Ustedes sí me escuchan a mí Sí Sí, sí Sí, me escuchamos No perdemos la cultura ¿Será que ahora sí? ¿Será que ahora sí? Sí, sí, sí Ok No sé, dime tú Mire La lluvia nos está haciendo La lluvia nos está haciendo ¿Verdad? Travesura A ver Ana Beatriz Pineda No Diego Nicolás Pimentel Present Yes, very good Guadalupe del Carmen Silva Present Thank you Herbert Giovanni Menjiva Present Thank you Hugo Omar Fuentes Todavía no se incorpora Ok Iris de la Saldaña No Ok Irma Estefany Carranza José Luis Méndez Tampoco Jocelyn Selene Beltrán Present Thank you Josué Alejandro Fuentes Present Thank you Teacher, usted pasó lista muy rápido Y yo llevaba como cuatro minutos Ustedes en línea Ay, lo siento mucho Ok Juan José Herrera Present Present Thank you Karen Leticia Garzona Present Yes Nice Natalia Carolina González Creo que hoy no nos acompaña ¿Verdad? Ok Rodolfo Antonio Rodolfo Antonio Yes Present Thank you Thank you Sarai Guadalupe Present Thank you Tania Sarai Present Ahora sí Ahora sí, ¿verdad? Muy bien Tatiana Gisela Acevedo Present Thank you Verónica Lisset Rivas Sara Verónica Rodríguez ¿Qué me les está pasando? Carlos Balmore Pinzón Tampoco Imagínense Apenas es miércoles Vamos a ver Entonces Estábamos entonces En que ustedes estaban Haciendo una listita ¿Verdad? Vamos a ver Yes Thank you Jocelyn Le vieron la manita ¿Verdad? Jocelyn Celene Cuéntenos Denos una de las Ocupaciones Please Creo que por error Lo presioné Pero No, no, no Ok Ni modo Ni modo Ni modo La Mi profesión La que pusimos Sí Sí ¿Y quién está haciendo Travesuras con esto? Sorry teacher Jocelyn Está en este grupo Y ayudándole Ay, thank you very much You are so sweet Thank you Ok My name is Jocelyn Ok No se lo hubiera dejado Ok No sé ¿Qué tendría que decir? Ahí está ¿Qué? My occupation My occupation Puse otra Ok 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 Activities Grime Purchases Purchases Compras Purchases Ok Muy bien Muy bien Karen ¿Qué tendría que decir? Ya que tenemos ahí El recurso Mira Ok Y nos lo quita Y nos lo quita Ok Karen Ok My name is Karen My occupation Is designer Yes Designer Very good Ajá En otras Tasks Other tasks Create 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 Very good Super nice Rodolfo 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 Ok My name is Rodolfo My occupation Is It's Pilot Pilot Ok And Some Tas Are Check Engines And Check Machines Very good Muy bien A Guadalupe Le va a tocar Improvisar A ver Guadalupe Que no terminamos Ajá Hola Guadalupe A ver Cuéntenos Josué No me está mal Dejando El libro Ajá Ok 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 Yes Job position Your manager Floor manager Vaya páginme la cumbia Por favor Floor manager Other tasks A ver A ver Me ayudan por favor Los demás Que podemos poner En tasks Para floor manager Clear Clear floor Yes Clean floor Yes Cleaning Cleaning Supervice Organize people Yes Organize people Very good Super nice Ok Muy bien Sigamos entonces Me ayuda aquí Abner por favor Ok Ahora sí La podemos Ok Thank you very much Ok Vamos a ver Tatiana Hello A ver My name is Tatiana Ok My position is Digital marketing manager Other tasks We aid campaign marketing Nice Very good Super nice William Aguilar Good night Hello Good evening Tiene la suya Tiene la suya Yes My name is William Aguilar And I am engineer Nice Ok Other tasks I don't know I don't know Ajá A ver Me encargo de mantener Al día Lo que serían Las planillas De la gente No sé cómo se podría decir Ahí Ok Vamos a ver Vamos a ponerlo Como create Ajá Create The payrolls Crear las planillas ¿Verdad? Payrolls Planilla Payrolls Yes Payrolls Y se me fue otra vez La tilde Con el corrector De C-Mobile Ok Vamos a ver Giovanni Please Thank you William My name is Giovanni Turcios My job position is secretary Ok And my other tasks digitize documents Type 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 Yes Ok Type documents Y quote products Yes Quote products Cotizar productos Very good Ok Sarai My name is Sarai Amaya Yes My job position De India Ok Counter-Tax No sé Tengo Para dirigir Manage 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 Yes Ok Very good Juan José Please My name is Juan José My job position is bookkeeper Ok And other jobs is calculate Ok Financial accountant Nice Very good Huh Interesting Huh Ok Very good Abner Please My name is Abner Molina My name is Abner Molina My job position is Inger Ok And other jobs Occupation Occupation Doctor Or relation In a year Ok And activities Activities For example How do you say programar Meeting Meeting Organized meetings Organized meetings Organized meetings Yes Very good Super nice Tania Teacher Yo no lo hice de mi nombre Sino que de otra persona Very good Very good Yes Go ahead Her name is Is Johnson Maxwell Ok Ok Her occupation Is a writer A writer Ok A writer Her activity Is a Give conferences Ok Writer Right Did Leadership Plus Oh nice Very good Super interesting Very good Ok A ver Quien se me queda Me levanta la manita Por favor Perdón Acá Estamos todos Si Ok Ok Very good Vamos a ver entonces Vamos a movernos ya Quiero mostrarles Esto Y vamos ya al tema que nos ocupa esta noche Miren estamos acá Y tenemos acá una listita de verbos Que es la que yo les tenía Es una pequeñita Let's repeat Let's say Work Work Remember Work 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 Esto suena Aquí hay un sonido Work 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 Breathe 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 Listen 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 La letra T no suena Listen 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 Y normalmente cuando decimos listen Es como cuando nosotros ocupamos el verbo en español bañar Usted no dice yo baño Si yo me baño O ella se baña No dice solo baño Entonces es igual acá Listen Por lo general va acompañado de la preposición to Listen to music Listen to my friend No solo dice listen O sea que siempre va acompañada Yes Ok Talk 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 La L no suena Talk Vamos acá Mire La diferencia entre write o type Acá estamos type 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 La letra P siempre es como una pequeña explosión Type 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 es como Ajá Type 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 Okay Use 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 Okay Eat 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 Drink. 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 Drive. 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 Go. 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 Do. Do. And the opposite. And do. And do. Okay. Hacer, deshacer. And do. Fíjense bien. Tenemos acá dos grupos de verbos. I need you to understand that we have two groups of verbs. Verb to be and the rest of verbs. El verbo to be, que es el que vimos la semana pasada, y el resto de verbos. Todos los demás que no son el verbo to be. ¿Cuál es la diferencia? A ver, le voy a pedir que me ayuden con los micrófonos para que no hagamos esa interferencia. Please. A ver. Ya. Okay. Thank you. Entonces, el verbo to be es un verbo fuerte. Strong. No necesita ayuda. Entonces, usted ve que con el verbo to be, usted le pone en la negación la partícula not directamente al verbo y no hay problema. Usted empieza la pregunta con el verbo, porque es un verbo fuerte. Esa es la principal diferencia. El resto de verbos sí necesita ayuda. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. So, when you need to express a positive sentence, a positive idea, the order is subject and then the verb. Pero cuando estamos ocupando los sujetos, I, you, we, they, el verbo va así, en forma simple. I work, I read, you listen, we talk, they type, I use, you eat, we drink, they drive, no cambia. pero cuando estamos ocupando he, she, it, tenemos que modificar el verbo, conjugarlo. Normalmente es agregándole la letra S. Entonces, usted dice, he works, I work, he works, you work, María works. Abner, Tatiana, and I work. And then, and then you say, Karen works. Usted ve la diferencia acá? Yes? Yes, right? Okay. This is the positive, positive sentences. Entonces, solamente va a cambiar cuando estamos ocupando he, she, it, o los nombres que pueden ser sustituidos por he, she, it. Ahora bien, fíjese bien, vamos a ver aquí, ahí estamos. Tenemos acá, y entonces vamos a ver, si fuera he, she, it, decimos works, verdad? Aquí para read, si fuera he, she, it, decimos reads. Si fuera listen, sería listens, she listens to, talk, talks, type, types, use, uses, eat, eats, drink, drinks, drive, ahora, si el verbo termina en o, acá, en o, le tenemos que agregar es, she goes, he goes, it does, she does, María das, Tatiana goes, verdad? Y lo mismo acá, suena así raro, ok, vamos a ver, tenemos aquí, y la mayoría de verbos, lo único que hacemos es, agregarle, la letra s, como excepción, tenemos los que terminan en o, y son las excepciones que vamos a ver por ahora, hay un par más, pero vamos a ver estas por ahora, para no confundirlos, entonces, what I need from you, is, that you are going to create some sentences, los voy a enviar a los breakout rooms, y lo que necesito es que escojan cinco verbos, de los que ustedes tienen, o de estos que están acá, y me van a hacer, quiero ver, seis, verdad? Seis verbos para que me hagan tres oraciones, con el verbo así, con estos sujetos, y tres oraciones con el verbo conjugándolo acá, para tercera persona, estamos claros con lo que vamos a practicar? Yes? Yes. Yes. Ok. Very good. Vamos a ver, vamos a hacer un warm up, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Giovanni, thank you. Give me one sentence. El micrófono, el micrófono. Hola. Yes. Tendría que, hacerle una pregunta, verdad? No, tiene que ser una oración. No, es que no la escucho por la lluvia. Una oración. Eh, tendría que ser, Qué rara la lluvia. También le quieren, are you or she? Cualquiera, cualquiera de esos, cualquiera de esos. Eh, se puede poner, digamos, you work. Yes, you work. You work very hard. You work everyday. Okay. Ahora, si usted quiere mencionar, el nombre de la compañía, para la cual usted trabaja, usted va a ocupar, uno de dos, eh, preposiciones. Puede ser at, puede ser for. I work for, Inglés Corporativo. I work at, Inglés Corporativo. Okay. Juan José, give me one example, please. The microphone. She works at home. Nice. She works at home, very hard. Very good. Okay. Muy bien. Vámonos a los breakout rooms, verdad? Vamos con tres y tres. Muy bien. Okay. I sent you the invitation. Please click on join. Rapidito, me lo voy a traer rápido, porque tenemos que avanzar. Good. Thank you. Please click on join. Click on join. Okay. Guadalupe, Nana Beatriz, please. Okay. Guadalupe. Guadalupe. Okay. 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 ¿Estamos practicando? ¿Sí estamos practicando? ¿Sí estamos practicando? ¿Cuántas oraciones tendríamos que hacer dicha? Seis, tres sin conjugar y tres conjugando con he, she, it. ¿En uno de los verbos puedo usar, digamos, la palabra friends? Yes, of course. Perfecto. Sí pueden ver. Vaya, este, entonces esta sería... Dice work. Read es la segunda, ¿verdad? Sí. Read. Listen. ¿Qué es eso? Se dijo de chequeque, es para poder, que se mencionaba en el 3, ¿sabes? ¿Qué es eso? Fuor. Fuor. Fuor por, fuor. Fuor de pollo campero. Fuor de pollo campero. Para el pollo campero. O para pollo campero, como sea. si works y sería mientras la s correcto si este ordenado por cada una y todos van a ir con la de cambiar no verbos diferentes con la ley un nombre del libro de la sb cual cual para poner este english book I read the English book. I read the English book. Another sentence can be he talked with another person I don't know any of you he talked with Sarai for example he talks I know he talks he talks he talks he talks he talks he talks talk speak speaks talk is is speak speak with talk to son normalmente las preposiciones que ocupan, pero es el mismo significado ok vamos a reponemos he talks he talks to me he talks to me, very good yes, there you go, very good vaya, voy a ver para decirte alguien más ok vamos a reconoci she drink she drinks she drinks 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 drink drink drive drive manejar drive 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 pongamos no sé si les parece compañero she drives to work yes she drives to work to work yeah estamos listos sí, ¿verdad? to work drive ya, me lo llevo entonces ok we are ready I know you are ready yes we are ready can you listen to me yes ok voy a mencionar el nombre y me dice una oración ya sea con con alguno alguna de las que usted tenga ok Abner ok teacher I go at Siman nice very good Karen he eats pizza delicious very good Rodolfo 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 I drink coffee Rodolfo gracias estaba diciéndole a mi niño ahí que guardar algunas cosas ok present ok cuál era su oración she eats hamburgers he eats hamburgers very good ok Guadalupe el micrófono Guadalupe ok sería we talk English we talk ok we talk in English very good ok Jocelyn Celene you listen to music you listen to music yes Saray Guadalupe no yo yes escucha si ok she she drives to work she drives to work very good Juan José she talks about the homework nice she talks about the homework very good Tatiana Acevedo Carla en Andrea drive a restaurant Carla en Andrea I'm sorry drive a red car fíjese que escucho con interferencia drive you mean drive ajá que más a red car a red car ok super nice thank you Tania Tania de Carranza please they cook very tasty they cook very tasty delicious yes very good William 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 she talks to me she talks to me very good Giovanni she sings very well she sings very well very good Diego he types he types in the laptop ok she types in the laptop very good Iris do you have a sentence no el micrófono pero está complicadita usted verdad el micrófono no le podemos escuchar ok si gusta después si está ella ok vamos eh José Alejandro she talks about the hope water ok very good super nice Abiel she drinks water she drinks water very good muy bien vamos a ver vamos a ir de nuevo acá a la presentación vamos tenemos alguna alguna duda con las oraciones afirmativas no are we ok ok we are ok ok very good necesito que me que me presten un momentito su atención por favor que pasa con la oración negativa decíamos que el verbo to be es un verbo fuerte no necesita auxilio en cambio el resto de verbos que son los que todos los otros si necesitan auxilio y el auxilio es el verbo do el verbo do muchas veces funciona como verbo hacer pero muchas otras veces funciona como auxiliar vamos a ver voy a silenciar los micrófonos ok funciona como auxiliar entonces que va a pasar si es un auxiliar en el auxiliar va a recaer la fuerza de la negación entonces yo voy a apoyarme de do para poder incorporar no y entonces voy a decir don't para los sujetos que no necesitan conjugación si usted se fija aquí do va sin conjugación entonces don't y ya luego yo sigo con mi verbo i don't i don't work que es todo lo opuesto you don't run we don't go they don't listen ok estamos ahí ahora bien para la tercera persona que estamos hablando he he it tenemos que nosotros le agregábamos una s al verbo ahora esta s yo la voy a quitar del verbo y la voy a trasladar al auxiliar entonces ya no voy a decir don't sino que voy a decir dustin pero aquí el verbo ya no me va a cambiar ¿por qué? porque esta s de acá ya la incorporé aquí en la negación entonces no la voy a repetir entonces simplemente digo she doesn't work it doesn't work he doesn't type she doesn't read quiero saber si estamos bien hasta acá si hay alguna consulta si tengo que repetir la explicación con mucho gusto lo hacemos quisiera saber si estamos bien si tenemos preguntas cuando de la tercera persona me dice que es abreviada el auxiliar si el auxiliar más la s del verbo más la negación doesn't entonces ya el verbo ya no se modifica ok ok ¿estamos bien aquí? ¿sí? sí sí vamos a ver muy bien vamos a ver entonces yo les digo ok i go to work negative i go to work negative i i don't i don't i don't i don't go go to work i don't go to work ok vamos a ver ah muy bien vamos a ver vamos a ponerlo acá miren we don't we don't dance merengue very good yes very good ok veamos they eat they eat pizza negative they don't they don't they don't they don't eat pizza very good very good vamos a ver acá miren ok mario walks to work negative mario 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 not doesn't walk very good ahí ya no decimos walks mario walks to work yes ok vamos a ver ok shakira drives a red car negative shakira doesn't shakira doesn't drive drive a red car drive no drives ¿verdad? shakira doesn't drive a red car quiero saber si estamos bien acá si no hay consulta are we ok ok yes 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 abiel ya thank you juan jose abiel tiene la manita levantada ¿tiene alguna consulta? sí teacher me podría compartir la 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 lámina que tiene anteriormente ahorita sí porfa ah ok le va a tomar fotito ¿verdad? sí con gusto gracias esta no la del negativo ¿verdad? negativo esa ok ahí está thank you ya ay perdón mire me fui para otra parte aquí rodolfo tiene la manita levantada sí solo una duda dígame en el caso de las terceras personas he she or it podemos decir does not or doesn't not ¿verdad? sí ahora yo le aclaro algo sí pero hay una diferencia cuando usted está hablando en el inglés americano la idea es reducir lo más que se pueda entonces cuando usted lo habla usted lo contracta cuando usted lo escribe usted no contracta no es correcto usar contracciones cuando usted escribe entonces sería does sería does not ¿verdad? o sería does no ok ahora ok en eso pasamos cuando usted lo habla usted dice doesn't a menos que usted quiera enfatizar ese no entonces usted dice no she does not work es como que está diciendo no de veras que ella no trabaja está enfatizando cuando lo habla o sea hay una connotación ahí si usted lo usa sin contractar y ahora entre paréntesis le aclaro cuando usted escribe usted no usa contracciones ¿verdad? usted siempre lo escribe normal sin contractar ok se escribe completo sí exactamente ok gracias ok estamos bien acá ¿Aviel le tomó la fotito? sí gracias ok muy bien muy bien hay alguna otra inquietud antes de irnos a practicar no super nice very good ok mire lo que vamos a hacer ahora eso we are we are on page 20 and you have here exercise 4 this is like a summary son ejemplos but I need you to work on exercise 5 unscramble the sentences with the words provided using the simple press entonces aquí usted tiene oraciones ¿verdad? y los tienen desorden lo que va a hacer es usted encontrarle el sentido y ordenar ¿verdad? para que ya tengamos ahí la oración al final ok ¿is it clear? ¿estamos bien aquí? ok unscramble solo ok unscramble es como como desenredar como sí así ordenar algo así como ordenar a las oraciones con las palabras ¿verdad? que se le están proveyendo ok very good let's go let's go let's go ah pero permítame que después comparte ok ¿saben qué? lo voy a cambiar de grupos fíjense solo que quiero ver a Jovan ok I sent you the invitations please click on join please click on join click on join very good click on join click on join click on join please click on join Iris Sarayi please click on join Gracias. 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 Advertise the company on the internet. Voy a tratar de compartir el manual. Lo acabo de compartir en el en el chat. No, no me parece a mí. Igual dijo la teacher que lo acaba de compartir en. En el chat grupal en el chat grupal. Está justo antes de lo que usted le escribió a Nati y Rodolfo. No, 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 no. Ah, en el grupo de WhatsApp dice. Sí, 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 lo acabo de enviar de nuevo. Perdón, perdón. Aquí está. Vale. Le voy a compartir la pantalla. Ver mille. No, 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 no puedo. Como demonios lo hago. En la parte de abajo hay una pestañita verde. Pantalla. Vale. Aquí tengo la pantalla. Sería esto. Vale. A ver si lo puedo con lo grande. Es una veinte. Sería off two. Off two. Ellos mantienen. Seguimiento. Una veinte. 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 De cuenta financiera. O no. Parece que no puede ser. Quiero ver. Quiero ver. Entrada. Quiere decir seguimiento o pista. Entonces usámoslo como seguimiento. Ellos mantienen un seguimiento. un seguimiento, sí mire en la primera oración a ver, pero me voy a abrir la cámara ah, sí, sí, ahí está mire aquí en el mismo libro, en la parte de arriba abajo de donde dice affirmative statements, ahí no lo haga más pequeño ahí dice yo mantengo el seguimiento ellos mantienen el seguimiento de una de una cuenta financiera así sería verdad colóquenlo, vamos a ver ah 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 me lo voy a llevar ya al aula principal ok vamos a verificar ok vamos vamos Ok, ¿habíamos terminado? Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Good, good, very good. Un recordatorio. Habíamos dicho que la estructura es sujeto, verbo y luego el complemento. Entonces vamos a tener el cuidado de no mezclar. ¿Verdad? De no cambiar el orden. Usted tiene un sujeto y a continuación tiene su verbo. No me lo mande al final y ponga el complemento en medio. Sujeto, verbo, complemento. Vamos a ver cómo tenemos entonces las oraciones y vamos a ir comparando. Aquí estamos. Miren. Number one. Day. Sujeto. Keep. ¿Verdad? Keep track. Mantienen el seguimiento. Of the financial accounts of companies. That's number one. Vamos. Number two. We don't. Vamos con el negativo. We don't advertise. Sujeto, negativo, verbo. Y luego el resto. We don't advertise the company on internet. La tercera. La tercera. I take. Miren. Sujeto, verbo. I take notes in the meetings every day. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar a mencionar que lo que son expresiones de tiempo siempre se ubican al final. Every day. Yesterday. Last week. Next week. Ok. Y la número cuatro. Carlos en Mauricio. Carlos en Mauricio. Todo es el sujeto. ¿Verdad? Que puede ser sustituido por day. Carlos en Mauricio. Answer. Sujeto. Verbo. Y luego tenemos el complemento. Yes. Carlos en Mauricio. Answer. The phone. Que es. Que contestan. ¿Verdad? Answer. Que contestan. The phone. Y después ya viene. ¿Dónde? A the reception. A reception. Yes. Quiero saber si estamos bien hasta aquí. Si tenemos alguna duda hasta acá. Sería el sujeto. El verbo. Y de último. Complemento. Complemento. Dentro del complemento. Al final ponemos la expresión de tiempo. ¿Estamos bien acá? Joven. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bye. Vamos entonces. Vamos a hacer la última. Mañana vamos a seguir practicando. No crean. Vamos a hacer la última. La última asistencia. Y vamos a ver quién se va a quedar ahora conmigo. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Present. Thank you. Ana Beatriz. Ok. Vamos entonces. Diego. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Guadalupe del Carmen. Thank you. Herbert Giovanni. Present. ¿Se va a quedar ahora? Está bien. Ok. Thank you. Hugo Omar. No, él ya nos incorporó ahora. Ok. Iris Cristela. Present. Thank you, Iris. Thank you. Irma Estefani. Ok. José Luis Méndez. No. Jocelyn Celene. Present. Thank you. José Alejandro. Present. Thank you. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia Garzona. Present. Thank you. Natalia Carolina. Ok. Rodolfo Antonio. Present. Thank you. Sarai Guadalupe. Present. Thank you. Tania Sarai. Present. Yes. Thank you very much. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Veronica Lissette. Sara Verónica. And Carlos Balmore. Ok. Very good. Muy bien, señores. Mira, hemos llegado al final de la sesión. Thank you very much. Please be here tomorrow. We will continue practicing. Mañana vamos a practicar más oraciones afirmativas negativas y nos movemos a las preguntas, ¿verdad? Esto vamos avanzando. Si tienen alguna consulta, en el chat lo pueden escribir y con mucho gusto les voy a estar atenta de poderles apoyar. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Work. Yes. La tarea, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces. Pensé que dirías que no, porque dije que iba a hacer la sesión. Ok. Vamos entonces, tarea seis. ¿Verdad? Me la dejan hecha ahora con ese cien por ciento. Y si todavía me debe alguna tareita o algún ejercicio de la tarea anterior, por favor lo desarrolla que tengo que volver a verificar las calificaciones. Ok. Thank you very much. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye. Okay. Giovanni. Yes. You say with me. Okay. Guadalupe nos ayuda, por favor. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. A ver, Guadalupe nos ayuda, por favor, a desconectarse. Y nos quedamos con Giovanni. Ok. Giovanni, cuénteme. Yo tengo duda en lo de la oración negativa. A ver, cuénteme. Vaya, tengo entendido que, digamos, así como Dios, digamos el ejemplo, que Glenda walks to work. Glenda walks to work. Very good. Entonces, aquí, para ser negativo, sería que Glenda doesn't to work. Doesn't walk. Vamos a ver, estoy buscando acá. Sí. No. Ok. Mire, aquí está. Mire, basémonos en este. Y luego vamos a generalizar. Ahí estamos. Mire, cuando nosotros tenemos la negativa, lo único que hacemos es insertar acá el auxiliar con la partícula NOT. Pero siempre tenemos, mire, sujeto, verbo. En medio vamos a tener el auxiliar con NOT. Entonces, lo mismo sucede acá, cuando es tercera persona. La única diferencia es que también al auxiliar le vamos a cargar la letra S con la que habíamos modificado el verbo, pero siempre va, mire, está el sujeto, está el verbo, y en medio va el auxiliar con todos los componentes que va incorporando. Entonces, vamos con I don't work. En el caso que usted menciona, she doesn't walk. ¿Era verdad? She doesn't walk. Ok. Vale. ¿Puede hacer otra, por favor? Sería, it doesn't dance. Ok, it doesn't dance. Very good. Pero en este caso que estoy diciendo, she doesn't dance, no es con S. No. No. En afirmativa usted dice, she dances. Entonces, aquí sería, she doesn't dance. Dance. Hasta ahí. Ajá. Ah, ok. ¿Puede escribirle en el chat, por favor, para ver cómo la estamos? Solo que la apóstrofe no sé cómo se pone aquí. Búsquelo donde tiene el signo de interrogación de cierre. Sí. El signo de admiración es sal. Póngale tilde, pero en la plataforma no. Pero aquí sí. Dance. Doesn't. She doesn't dance. Sería así. He doesn't dance. Yes. Solo le hizo falta el punto al final. Ah, sí. Estamos bien. Sí, estamos bien. Ok. Ok. Ahora hágame otra. Sería. De cualquiera. Sí. Ah, vaya. Sí. Me faltó la S. Ajá. Espérame. Ok. It doesn't eat. Muy bien. A ver, hagamos otra. No. Sí, vamos. Sí. Mm. Tent. Tent. Eh. ahí el punto ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿a drink? ajá, ¿por qué me le puso la S? ¿a drink? ¿por qué la puso? fue un typo pero sería you don't drink ¿verdad? you don't drink así, muy bien drink, le faltó la R you don't drink ok oh, sí you don't drink very good ok aquí va una I work every Monday hágame la negativa I don't, I don't care I don't care no sé I don't every Monday pero ¿cuál es la acción ahí? I don't usted solo me está diciendo yo no cada lunes I perdón no vi I don't work muy bien I don't y el pronombre I siempre, siempre, siempre va en mayúscula ah, sí ok I don't work every Monday Monday va con mayúscula porque es un nombre propio para ellos todos los días de la semana van en mayúscula ah, ok 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 very good muy bien vamos a ver she reads interesting books hágamela negativa ok she doesn't she doesn't what I read ok 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 en este caso le quitaría la S sí, porque ya se le puso la auxiliar entonces, pero la de books no, no se la quita porque books es por el plural de los libros ok she doesn't read interesting books, very good, ok Mario types very fast ok 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 Ahí puse Mario Mario doesn't type very fast Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Mario doesn't type very fast Nice Ok, ¿estamos bien acá? Todo bien, ya ¿Segurísimo? Sí Yeah, very good Ok, ¿lo dejo ir a hacer la tarea para que pueda descansar luego, ok? Thank you Thanks to you Have a good night Good night